con ustedes estas imágenes de la celebración de mi madre en el día de ayer ochenta y un años cumplió mi reina preciosa la reina de mi familia de mi casa doña bienvenida Valerio de Genao y estuvimos compartiendo en familia porque al ser tantos es un gran equipo con nosotros solos armamos la fiesta si Gaby por favor me sigue pasando las imágenes se lo agradezco en el alma ayer celebramos a mi mamita hermosa en sus ochenta y un años estuvimos los hijos los nietos los bisnietos algunos solamente porque eh otros están fuera del país otros por la festividad misma y al estar fuera de la ciudad no pudieron llegar pero ayer con muchísima alegría celebramos a mami y pedimos a Dios que siga cada día derramando sobre ella bendiciones sobre todo salud salud y vida te amamos mami felicidades gracias por tanto gracias por ser nuestro soporte gracias por siempre estar bienvenida Valerio de Genao mi madre adorada felicidades las fotos se quedaron porque el tiempo se me fue continuamos con más de ustedes y nosotros somos pro industria el centro de desarrollo y competitividad industrial que ha amparado la ley dos cuatro dos guión veinte promulgada por nuestro presidente Luis Abinader promueve el desarrollo de la industria manufacturera dominicana fomentando